La película Pájaros de verano de Cristina Gallego y Ciro Guerra fue la elegida para representar a Colombia en los premios Oscar, según anunció la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Sobre la selección de la película protagonizada por Carmiña Martínez, José Acosta y Natalia Reyes, su directora Cristina Gallego agradeció a la Academia Colombiana de Cine por enviar Pájaros de verano a este certamen y espera que pueda ser una representación digna y sólida. Para eso que es la plata, para gastársela. Llegó un momento en donde La Guajira había entrado en una crisis económica. Es un departamento que ha vivido todo el tiempo del contrabando. Pájaros de verano sigue en la cartelera colombiana, arrancando la quinta semana, lo que es histórico para las películas que se han lanzado este año. Ya la han visto por lo menos 200 mil personas. La historia del filme se desarrolla en la época de la llamada bonanza marimbera, el lucrativo negocio de la venta de marihuana a Estados Unidos, que resultó un presagio de lo que marcaría a un país por décadas. La bonanza se acabó porque ya intervino un cartel que le decían el cartel de Medellín y ellos querían invadir La Guajira y los guajiros no lo permitimos. Preferimos que se acabara el negocio de la marihuana y que prevaleciera otra clase de negocio o vivir la vida en la pobreza que hoy vive La Guajira y no continuar con el derramamiento de sangre que hubo en esa época. Con información de Delmiro Franco corresponsal en Colombia, Notimex.